Amadísimos hermanos, muy buenos días, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, adoración realizaremos también en esta jornada. Pedimos al Señor, ordena en tu paz mis palabras. Pensemos en las palabras que decimos todos los días, hermanos, y cómo caemos en el pecado de la murmuración. Vamos a encomendar al Señor, pidiéndole su ayuda hoy, para que de nuestra boca salgan palabras de bendición, edificantes. Por eso le decimos, ordena en tu paz mis palabras. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor. Demos vítores a la roja que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos, y enalteció la aurora. Cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo, en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz, que asciende, y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Él hizo amanecer ante tus ojos, y enalteció la aurora. Esta luz que viene a tus ojos, dice la luz del sol, pero es el sol que nace de lo alto. Para que tú puedas ver, necesitas la luz. Lo mismo nuestra alma, hermanos. Por eso te invito a pensar en tu alma. Tu alma necesita luz para poder ver, para poder actuar. Y esto ya te da la certeza, que tu alma va a entrar en todas las acciones de este día, iluminada, con los ojos abiertos del corazón. Y esto hace que puedas discernir, durante toda la jornada, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Harás durante todo el día la voluntad de Dios, que está unida a tu voluntad, porque Cristo se ha manifestado entre nosotros. Emanuel. El Salmo 56 te llama a despertar. Por eso lo rezamos con todo el corazón. Despierta, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Se abren los ojos y los ojos del corazón. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. El cántico de Jeremías 31, la nueva alianza, ha sido realizada en la Eucaristía, hermanos. Jesús iba a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Nos ha reunido en un solo corazón, bajo el callado de un solo pastor. Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Toma conciencia en este momento, hermano mío, hermana. Tu alma será hoy, por esta oración que estás haciendo, en esta relación íntima con Papá, que es nuestro Dios, Papá. Jesús nos lo ha revelado, y el Espíritu Santo nos hace decir, Abba Padre, hoy tu alma será como un huerto regado. un huerto regado, lleno de agua, como un jardín. Tu alma será como este jardín. Esto produce alegría en tu corazón, confianza, porque así entras a trabajar, a estudiar, a amar y servir todo el día, en casa, en donde estás, como un huerto regado. Y con el Salmo 47, sus palabras, las palabras del Salmo, nos hacen cantar un himno. a la gloria de Jerusalén, de la iglesia, somos piedras vivas, hermanos. La nueva Jerusalén, piensa en tu corazón, la casa, donde habita la Trinidad, esa es tu alma. Y por eso, rezas con toda el alma, grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra, el monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran Rey. Entre sus palacios, Dios descuella, como un Alcázar. Mirad, los reyes se aliaron, para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de parto, como un viento del desierto, que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado, para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia, en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá, se gozan, con tus sentencias, das la vuelta, en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará, por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad, de nuestro Dios. El profeta Isaías, en el capítulo sesenta y seis, versículo uno, te llena hoy de esperanza, arropados en la esperanza, hermanos, así dice el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies, ¿qué templo podrán construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En este pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Pues esperamos que este seas tú, ¿quién? ¿Quién? El humilde, la humilde, a lo mejor abatido, por el peso del trabajo, de las preocupaciones, pero te estremeces, ante las palabras del Señor hoy, te sacude tu alma, y esto hace que Dios, se fije en ti, y al fijarte él en ti, tú caminarás hoy, con los ojos fijos en Jesús, y así podrás, tener la certeza, de que tus pies no vacilarán, tienes los ojos fijos en Jesús, y con toda el alma le dices, te invoco de todo corazón, respóndeme Señor, respóndeme Señor, guardaré tus leyes, respóndeme Señor, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, te invoco de todo corazón, respóndeme Señor, hermanos, sirvamos al Señor, con santidad, y nos librará, de la mano, de nuestros enemigos, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido, a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra, de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así, la misericordia, que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró, a nuestro padre Abraham, para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano, de los enemigos, les sirvamos con santidad, y justicia, en su presencia, todos nuestros días, y a ti niño, te llamarán profeta del altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo, la salvación, el perdón, de sus pecados, por la entrañable misericordia, de nuestro Dios, nos visitará el sol, que nace de lo alto, para iluminar, a los que viven en tiniebla, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino, de la paz, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, sirvamos al Señor, con santidad, y nos librará, de la mano, de nuestros enemigos, demos gracias a Cristo, que nos ha dado, la luz del día, y supliquemosle diciendo, bendícenos, y santifícanos Señor, todos, bendícenos, y santifícanos Señor, tú que, te entregaste, como víctima, por nuestros pecados, acepta, los deseos, y las acciones, de este día, bendícenos, y santifícanos Señor, tú que nos alegras, con la claridad, del nuevo día, sé tú mismo, el lucero brillante, de nuestros corazones, bendícenos, y santifícanos Señor, haz que seamos bondadosos, y comprensivos, con los que nos rodean, para que logremos así, ser imágenes, de tu bondad, bendícenos, y santifícanos Señor, en la mañana, haznos escuchar, tu gracia, y que tu gozo, sea hoy, nuestra fortaleza, bendícenos, y santifícanos Señor, Señor, te pedimos, por nuestros hermanos, en Nicaragua, ayúdalos, y fortalécelos, a los obispos, y a los sacerdotes, en persecución, da la fuerza, a nuestros hermanos laicos, a todos los religiosos, y religiosas, ayúdales, en esta jornada, sé tú, el baluarte, la fortaleza, la peña, en que cada uno, pueda ampararse, y con nosotros, que rezamos, en un solo corazón, en una sola alma, Señor, bendícelos, y santifícalos, y ahora, pide lo que tú necesitas, vamos a rezar por ti, y digámoslos unos por los otros, bendícenos, y santifícanos, Señor, fieles a la recomendación, del Salvador, digamos, llenos de confianza, filial, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Dios todopoderoso y eterno, humildemente, acudimos a ti, al empezar el día, a media jornada, y al atardecer, para pedirte, que alejando de nosotros, las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar, la luz verdadera, que es Cristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, amén, nos vemos en el lugar, de los comentarios, hermanos, como te ha ayudado, que verso hoy, del salmo, del cántico, la lectura breve, se ha quedado en tu corazón, vamos a compartirlo, hermano mío, hermana, con los jóvenes, y con los niños, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre, la alegría del Señor, sea hoy nuestra fortaleza, podemos, seguir en paz, demos gracias, a Dios. Miro, la cruz, miro a Jesús, miro la cruz, y allí muero yo, te baje la bondad del Señor, y haga hoy, prósperas las obras de tus manos, feliz día, hermanos.